Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal. Yo soy Sandy para todas las que aún no me conocen y el día de hoy les tengo la reseña de un producto de supermercado que es un protector solar que es una de las nuevas versiones que lanzó Nivea y esta versión me gusta porque es para piel normal a seca. Yo les he comentado en este canal que tengo una piel mixta, pero a veces siento pues como parches de resequedad en algunas temporadas del año y después de mi cirugía siento que la piel se me reseca un poquito. También estoy utilizando tretinoína y pues sentía que el protector solar igual de Nivea que estaba utilizando pues me secaba un poquito la piel, así que decidí probar con este. Y ya tengo unas tres semanas utilizándolo, quería probarlo bien para darles una opinión en concreto y de hecho les hice un video corto, si no lo han visto lo voy a estar dejando aquí abajito. Que bueno, desde esa vez lo empecé a probar y me alegra que hayan sacado este protector solar porque generalmente a las pieles normal y seca no los incluyen tanto dentro de este tipo de productos. Los productos en general son como para pieles mixtas, pieles grasas, pero sí, hacía falta que complementaran esta línea con este protector y en este video les voy a estar contando mi experiencia y si tú quieres saber mi opinión pues ya sabes, te invito a que sigas viendo. Ok amigas, antes de comenzar les voy a pedir que si este video les gusta, les entretiene o les es de utilidad me regalen un me gusta, lo compartan y se suscriban al canal si ustedes quieren ver más contenido como este y bueno, ahora sí vamos a comenzar, ya saben que siempre, a comenzar, a comenzar, ya saben que siempre comienzo pues por el empaque porque pues no sé, para mí es un punto importante, me llaman la atención algunos empaques y soy una persona muy visual y me entretengo mucho viendo empaques, pero bueno, esto viene así como pueden ver es una cajita de cartón, igual con todos los disclaimers y todas las indicaciones del producto esta versión dice que contiene Q10 y así es como viene por la parte de adentro que es un tubito muy clásico en productos de supermercado que es de plástico, tipo, bueno yo siempre le digo pasta de dientes porque pues lo puedes exprimir hasta la última gota, incluso cortarlo muy parecido al que les mostré en el video pasado para la disponibilidad y el precio del producto a mí me costó 193 pesos, yo lo pedí por Amazon generalmente es ahí donde compro los productos este no tenía tanto descuento porque me parece que en supermercados está aproximadamente en eso, 199, 200 pesos pero bueno, era un producto más o menos de lanzamiento no es tan nuevo, ya tiene un tiempo que salió pero siguen manteniendo este precio también lo pueden encontrar en Mercado Libre, lo vi por ahí y no sé si en supermercados, pero generalmente la línea de Nivea está en supermercados en farmacias y bueno, en un montón de lugares creo que es una línea muy fácil de conseguir y aparte, bueno, saben que se le han hecho pruebas a este protector solar y ha salido que es muy bueno y lo que dice el empaque o lo que la marca nos quiere transmitir de este producto es que como tal, este sí es un protector solar a diferencia de los que les mostré en videos pasados como el UV Defender de L'Oreal o el Expresa Clara de Garnier como tal, ya saben que esos no les ponen la leyenda de que son protectores solares Nivea sí, ellos pues no tienen el tema de aparecer dentro de la línea de protectores solares de hecho, pues Nivea es muy conocida por esas características de protección solar y también de sus cremas, son bastante buenos y dice que tiene un sistema de protección contra rayos UVA y UVB es una característica que tienen que tener todos los bloqueadores solares que ayuda a prevenirnos del daño inducido en la piel y los efectos de la luz visible de alta energía tales como el envejecimiento prematuro y tiene una fórmula con Q10 la Q10 es una coenzima que es utilizada por las células de nuestro cuerpo para producir energía necesaria para que éstas se mantengan sanas y bueno, puedan producirse células nuevas y también es un poderoso antioxidante nos va a ayudar a prevenir líneas de expresión arrugas y manchas en la piel inducidas por el sol tiene una fórmula humectante que le da suavidad a tu piel lo que lo hace un protector solar ideal para uso diario tiene una fórmula compatible con el contorno de los ojos está oftalmológicamente probado y dermatológicamente también y bueno, es libre de octinoxato, oxibenzona y octocrileno hasta donde sé, estos tres filtros solares pueden llegar a dañar los arrecifes de coral y bueno, me parece que más marcas se sumen a esta conciencia ambiental para la lista de ingredientes, bueno, también tenemos una lista larga de ingredientes la voy a estar colocando por ahí, pero básicamente está formulado con agua y glicerina la glicerina nos va a ayudar a retener la humectación en la piel aparte de que tiene pues obviamente filtros solares, Q10 y también contiene alcohol, el alcohol muchas veces se utiliza pues de muchas maneras en la industria cosmética como conservador también para que las fórmulas de agua y aceite no se separen tiene diferentes usos, los voy a investigar todos y se los voy a dejar aquí abajito o en el primer comentario pero hasta donde tengo entendido es eso pero el alcohol puede llegar a causar irritación en algunas pieles sensibles de hecho, bueno, en los videos que les he hecho de los otros protectores solares de Nivea es lo que más me han comentado o de lo que más se han quejado incluso he visto pues más blogs y más reseñas y lo que la mayor parte de las personas se queja de este producto es sobre el alcohol dicen que tiene un olor bastante penetrante sobre todo esta versión y la piel sensible y bueno, a mí no me lo parece en la manera que yo no tengo una sensibilidad muy fuerte en cuanto al alcohol a mí lo que me causa después de estarlo utilizando un tiempo prolongado en protectores solares es como que me reseca la piel pero ya como que al final del día siento la piel ligeramente acartonada la textura de este producto sí es ligera es una textura bastante ligera y bueno, no es completamente blanco es como amarillito y yo siento que esta versión tiene como ligeros destellitos dorados no sé si es mi imaginación pero yo lo veo así no sé si la cámara lo capte pero yo lo veo así como con leves destellos y bueno, una de las preguntas que más me hacen es acerca de la duración del protector solar que cuánto nos debe durar un tubito así y a mí aproximadamente me dura de dos a tres semanas yo creo que no te dura más si lo aplicas correctamente por ejemplo, yo me lo aplico nueve, diez de la mañana y me lo retoco entre dos y tres de la tarde más o menos unas cuatro horas dejo que transcurra y bueno, yo nada más me lo aplico dos veces porque generalmente pues yo por la tarde no salgo incluso yo paso mucho tiempo dentro de mi casa y la única luz solar que me da a veces es la de mis luces que bueno, sí es una luz que puede llegar a dañar tu piel pero si yo me expongo muy poco al sol aún así, bueno, yo creo que si sales todavía por la tarde una tercera reaplicación estaría bien y como les digo, pues yo creo que más de dos a tres semanas no te dura más o menos unas veinte, veinticinco aplicaciones y la razón por la tarde la razón por la cual yo compré este producto aparte pues de que me interesa estar probando continuamente productos de skin care sobre todo de protectores solares ahorita estoy como un poquito obsesionada con ese tema aprendiendo mucho sobre estos productos y pues lo compré porque como les digo sentía un poco de resequedad también sentía que con el control de brillo después de la segunda o tercera reaplicación ya sentía mi piel ligeramente acartonada ya al final del día sentía como aquí en las líneas de expresión como que se arrugaba la piel un poco extraño y la manera en que yo lo empecé a utilizar es que en la mañana me pongo este el que es con Q10 y ya por la tarde me pongo este para la reaplicación o viceversa primero inicio con el control de brillo y continúo con este siento que le ha dado un buen balance a mi piel y que ya no siento esa sensación tan acartonada lo único que sí es que siento que este producto no es tan compatible con maquillaje si tienes una piel mixta si tienes una piel seca probablemente sí pero para una piel mixta como es la mía lo llevo el día de hoy debajo del maquillaje y siento como que me brilla un poquito la cara siento como mucho sudorcito como que me hace sudar no sé pero en general yo en el día a día no me maquillo y lo único que utilizo pues es mi protector solar a veces con color a veces así normalito pero a mí sí me funciona sin maquillaje sí me funciona perfecto y pues como les digo la mayor parte del tiempo me la paso aquí y las diferencias y similitudes que yo encontré sobre estos dos protectores solares este tiempo que los he estado utilizando obviamente este es para piel normal a seca y este es para una piel mixta grasa porque dice que tiene un efecto matificante y sí efectivamente en cuanto a textura es la misma textura ligera el mismo color te lo aplicas y queda pues los primeros 30 minutos igual este ya cuando van pasando unos 40 minutos como que la piel ya lo reabsorbió y queda una piel pues más mate no digo que súper mate pero sí queda una piel hasta cierto punto matificada y este de aquí no como que te deja una leve capa como de humectación como si te hubieras puesto crema y no se absorbiera a mí la verdad es que esta sensación no me molesta pero sí probablemente a una piel más grasa obviamente este producto no le va a ir y sí no se reabsorbe tanto como que se queda en la superficie de la piel y a mí eso me gusta porque últimamente me ha gustado más que la piel se vea así como radiante como iluminada mi piel es un poco opaca entonces a mí me gusta ese efecto que me deja sobre la piel y bueno algo que noté también es que este protector solar cuando lo estás reaplicando ya por segunda o tercera vez sí te empieza a hacer como rollitos o bolillitos sobre todo con tus mismos filamentos sebáceos o como en tus poros como que se mete y se ve algo blanquito y con este no he notado que me pase eso de hecho pues los primeros tres días lo utilicé así solito para reaplicarlo precisamente para ver si me hacía esos bolillitos y no no me hizo para nada ese tipo de textura en el rostro y este sí he notado que me lo hace no tan frecuentemente pero sí noto como que el producto como que se levanta por otra parte estos protectores solares dicen que son aptos para el contorno de los ojos también es una pregunta que me hacen frecuentemente que si se puede utilizar para hacer deporte y yo creo que sí mientras no te lo pongas en el contorno de los ojos porque aunque la marca indique que pues lo puedes utilizar la verdad es que con el sudor pues como que se mezcla y se llega a caer dentro del ojo ahí es donde te causa la irritación y luego yo ando con mi ojo todo rojo entonces yo evito esa zona pues a la hora de estarmelo aplicando lo coloco hasta aquí precisamente hasta donde están mis lentes y también por la parte de arriba como hasta la ceja por si sudo pues no me caiga dentro del ojo y además algo que me preguntan es que si debo utilizar una hidratante o preparar tu rostro antes de utilizar el protector solar y bueno mi respuesta siempre es que si porque bueno yo llevo un cuidado de la piel y no se un serum alguna crema y yo no dejaría toda la responsabilidad al protector solar por más que sea por más que diga que sea un tratamiento hidratante como los de L'Oreal o por más que diga que tiene Q10 y ingredientes hidratantes no le dejaría pues a un solo producto todos los pasos de mi rutina de skin care yo si utilizo una hidratante de bajo la que utilizo más es la de la marca de CeraVe que también pronto les traeré la reseña les he hablado antes en el canal de ella pero como tal mi reseña no y pues bueno en conclusión la verdad es que el producto me gustó bastante me ayudó para el objetivo que yo quería que era equilibrar mi piel y en combinación yo siento que son muy buenos protectores solares que como les dije en un inicio pues les han hecho pruebas y han salido que son de los mejores productos que son buenos bonitos y baratos y pues si ya me siguen hace tiempo sabrán que ya les he hablado mucho de este protector solar que de hecho también quiero probar la nueva versión con color y pues hasta ahorita estos son como que más los que más utilizo de todos los días me gustan bastante si tuviera que puntuarlos del 1 al 10 yo le doy un 9 porque quiero tomarlo como primeras impresiones para seguir a pesar de que ya lo probé tres semanas porque no le quiero dar el 10 hasta que ya me lo termine ahorita como los he estado combinando pues no me lo he terminado pero si ya al final les estaré platicando que tal ya saben que cuando hago productos productos no videos de productos y terminados es ahí cuando les cuento de los productos si me gustaron o no y sobre todo si ustedes los ven que los repito pues es que me gustaron a veces también por el precio pues si me inclino más por este tipo de productos y bueno hemos llegado al final de este video yo espero que te haya gustado te haya entretenido te haya sido de utilidad ya sabes que si fue así regálame una manita arriba suscríbete al canal te mando muchos besos y te veo en el siguiente video bye i know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way cause you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away as you fade away yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going something's going